Bueno, agradecemos a Brian Lucero por su gran presentación, como él lo decía, es biólogo, pero su enfoque es porque él tiene una maestría en Políticas y Gestión de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Muchísimas gracias por tu intervención. Y seguimos con David Castro, quien es también biólogo, pero él es experto en biotecnología, bioseguridad y comunicación de la ciencia. Él nos acompaña en representación del Ministerio de Ambiente. Bienvenido. Gracias, Tania. Buenos días con todos. Bueno, yo trabajo en el Ministerio de Ambiente, sí, pero les voy a contar ahora mi experiencia en lo que es la divulgación científica específicamente escrita, porque ya vamos a tener posteriormente gente más experta en lo que es divulgación a través de canales de YouTube, a través de métodos de oratoria, e infinidad de formas de hacer divulgación científica. Empecé hace 13 años, abrí un blog que se llama Biulnal, porque yo soy biólogo de la Universidad Agraria, donde primero compartíamos, digamos, algunas actividades que realizábamos como agrupación en la universidad. Y poco a poco fuimos entrando, o fui entrando a empezar a dar a conocer algunos temas científicos que me interesaban, y eso me ayudaba mucho también a mí a aprender, a fortalecer conceptos que me venían posteriormente los exámenes. Poco a poco fui mejorando, empecé a redactarte de manera mucho más, digamos, un poco más seria. Escribí también en Naocas por un año, me invitaron a escribir ahí. Y actualmente tengo un blog en el comercio, donde hago divulgación sobre temas de, principalmente, biotecnología y inteligencia genética, que es lo que, de alguna manera, domina más. Pero ¿saben ustedes que en el Perú hay un portal, un medio de comunicación, o el único medio de comunicación, que tiene una área específica de investigación científica? ¿Qué medio creen que es? ¿La República? ¿El Comercio? Por eso tiene una sección de ciencia y tecnología, ¿no? Pero uno de, específicamente, investigaciones científicas. Es esta. Y ahora han leído, ¿no? Muchos noticias de la revista WAPA, ¿no? Pero tiene, sí, su sección de estudios científicos. Tenemos cosas como esta, ¿no? Que el café es mejor y loco contra el cáncer, pero a la vez, el café también puede provocar cáncer, ¿no? Es como un cáncer de Schrodinger, ¿no? O que el tequila ayudaría a combatir la diabetes. ¿No? Ajudaría a combatir la diabetes, según la ciencia, porque a todos le ponen la ciencia, obviamente, ¿no? O que los científicos revelan, o sea, recién se enteran que los perpatazóides portan los formosomas sexuales, XOI, ¿no? Entonces, ese tipo de noticias es lo que vemos y muchas personas las comparten a diario, ¿no? Incluso lo usa como excusa para salir a tomarse una cerveza con los amigos, ¿no? Porque le va a probar una la vida, le va a bajar la guata a Schrodinger, etc. Pero, o si no, también noticias como esta, ¿no? Que aparecen recurrentemente. Cada cierto tiempo, como el pide ganar, de repente, visitas o clics, siempre sale una noticia sobre un asteroide rozará la Tierra, ¿no? Cuando en realidad lo que ocurre es que... ¿Qué pasó? Cuando lo que ocurre en realidad es que esta es la distancia, digamos, esta escala, entre la Tierra y la Luna, y que los asteroides que rozan la Tierra pasan por acá, ¿no? Son algunos ejemplos de algunos asteroides que rozaron la Tierra en el pasado. Entonces, como este título, este titular está muy trillado, creo que una forma más clara de, digamos, o nueva de enfocar la noticia puede ser que el asteroide pasará a 300.000 kilómetros de la Tierra, pero por primera vez no lo va a rozar, ¿no? Pero, ¿por qué ocurre esto, no? Entonces, acá se ve que hay una deformación en la comunicación de la ciencia. ¿Por qué? Porque la comunicación de la ciencia no solamente es hacer divulgación o publicarlo en medio de comunicación. Publicar artículos científicos, papers, también es comunicación de la ciencia. Pero es una comunicación de la ciencia, obviamente, más especializada. Entonces, lo que ocurre, básicamente, es esto, ¿no? Que tenemos al investigador que haya, digamos, a su estudio científico y obtiene un resultado, ¿no? Que de repente A se correlaciona con B, dado el supuesto C, asumiendo D, E y F. Porque la ciencia nunca te va a decir, por ejemplo, que fumar causa cáncer pulmón. Lo que dice la ciencia es que fumar aumenta el riesgo de cáncer pulmón y tiene ciertos, digamos, supuestos, ¿no? Predisposición genética, historia familiar y muchas cosas más. Entonces, este científico hace este hallazgo. La Oficina de Relaciones Públicas de la Universidad, obviamente, quiere vender, marketear las investigaciones que hacen en su universidad y que hacen en su científico, ¿no? El público no nota como, digamos, los científicos de nuestra universidad hay acuantizar la relación entre A y B bajo ciertas condiciones. Hasta este punto, hay una cierta deformación de la comunicación de la ciencia. No es tan exacto como en lo que ha hecho el científico, pero no se aleja tampoco de la realidad, porque te pone esto bajo ciertas condiciones. Entonces, esta nota de prensa de las universidades lo remiten a las redacciones de los periódicos, de los canales, y sale una noticia, digamos, el periodista toma esta nota de prensa y quiere sacarle la pepa de la noticia, que le llaman, ¿no? Publica algo más simple, ¿no? Como A causa B, afirman los científicos. Tal como lo vimos en lo que publica la revista UAPA. Entonces, hasta aquí hay una deformación un poco más grande de la ciencia. Pero ¿cuándo se hace, digamos, masivo? ¿Cuándo se hace un bulo de estas noticias, digamos, un poco ya distorsionadas? Cuando hay, digamos, un tuitero que lo repostea, ¿no? Que lo publica. Entonces, cuando un tuitero lo republica, genera de alguna manera este debate, discusión, y eso llega a los noticieros. El noticiero UAPA es una noticia completamente distorsionada muchas veces, ¿no? Primero dice la convicción de la denuncia que A causa B todo el tiempo, ¿no? Entonces, ya lo que aquella es simplemente una correlación, ya encontraron una causalidad en todo momento, ¿no? Y a partir de eso salen reportajes, no salen este, Gulte Rave sale a las calles y pregunta a la gente que conoce sobre A, que escucha sobre B, ¿no? Y finalmente, esos reportajes, esas noticias masivas, ya en medio de comunicaciones como la televisión, llega al público general que somos nosotros, ¿no? Y finalmente, en otros hogares. Y empiezan de repente a aparecer ya hasta tratamientos alternativos, o serioscientíficos, con relación a tratar este evento. Lo irónico es que la abuela, el mismo Pate que descubrió, tiene este pensamiento, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es que falta una conexión de alguna manera directa entre el científico y los medios de comunicación. Entonces, muchos científicos tienen de alguna manera la facilidad de llegar a los medios de comunicación, y la facilidad no solamente de eso, sino de explicar de manera entendible sus hallazgos, sus investigaciones. Pero muchos científicos no tienen esa facilidad para explicarlo. Recurre a muchos tecnicismos y se les hace muy difícil darse a entender. Aquí es la importancia, entonces, de tener divulgadores científicos, ¿no? Que hagan este nexo, esta conexión, esta traducción de la generación científica para el público general, pero también para aquellos que van a ser, digamos, los difusores de temas científicos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para hacer divulgación científica? Es muy sencillo. Lo primero es abrir un canal de comunicación. Todos los canales de comunicación son libres, son gratuitos o están disponibles, ¿no? Yo, por ejemplo, abrí un blog, pero se puede abrir una página pública de Facebook, acá el Dr. Trónico tiene su Facebook también bastante famoso. Un perfil de Twitter donde se pueden hacer hilos, hilos sobre divulgación científica. El problema con los hilos es que duran uno, dos o tres días, pero de ahí ya se pierden el tiempo, ¿no? Entonces, y los buscadores, los motores de búsqueda, es muy difícil que te lleven hacia un hilo de Twitter. Pero también es una forma de hacer divulgación científica, ¿no? Canales de YouTube, como Darviniana, como Aldo, que van a hablar más tarde. O también las personas que son tímidas para salir en video, están los podcasts, ¿no? Que hace unos 10, 15 años era popular, y dejó de serlo, y otra vez ha vuelto a ser popular nuevamente los podcasts, que son una suerte de programas de radio grabados en Internet, ¿no? Entonces tenemos muchas formas de hacer divulgación científica, sin que nos cueste ni un solo sol. Lo que sí hay que tener es un poco de tiempo. Porque, si bien es cierto, los divulgadores científicos en el país lo hacemos más como hobby, muchas veces, o como en nuestros tiempos libres, aparte de nuestro trabajo, es porque no podemos vivir obviamente la divulgación científica, ¿no? Pero muchas personas están interesadas en hacerlo y tienen los medios para hacerlo. Entonces, lo segundo, que una vez tengamos nuestro canal, nuestro blog, lo que fuera, es elegir un tema. ¿Cómo elegimos los temas para divulgar? Lo que básicamente yo hago, por ejemplo, es una investigación que yo hice, o mi tesis, o la última clase que estoy escuchando, para profundizarlo, temas coyunturales, como la vacunación, los transgénicos, el cambio climático, o un estudio reciente, ¿no? Como algo que llamó mi atención, un estudio controversial, un estudio en el cual conozco el tema y me gustaría que la gente se informe más, o si el estudio contiene errores, ¿no? Y una forma, digamos, como yo me mantengo y les recomiendo hacerlo también, es a través de estos motores, digamos, de canales RSS, como es Fitlist, una aplicación tanto para celular como para internet, donde tú puedes agregar todas las páginas web que sigues, que te interesan, puede ser en temas científicos, o también, como yo hago, en temas de algunas rectas científicas, para ver cuando publique un artículo científico, estar informado, el mismo día que sale el artículo, y ver si eso me interesa, y lo puedo divulgar, lo puedo comunicar a las demás personas. Una vez que elegimos el tema, viene el tema de planificar. En este caso, voy a enfocarme a lo que es divulgación escrita. Y terminar el número de palabras, ¿no? Yo me baso en este, digamos, parámetro de 300, 600 o 1.200 palabras, porque básicamente son entre 2, 5 y 10 minutos de lectura, ¿no? Hoy en día la gente no lee mucho, así sea en internet o sea en prensa escrita, textos demasiado largos. Pero algunos ameritan si se requiere hacer una explicación en profundidad sobre un tema. 1.200 palabras ya son 10 minutos de lectura, ¿no? Y muchas veces las personas leen cosas en el micro, por lo que más convendría, o a través del celular, hacer una nota pequeña de 300 palabras, ¿no? Digamos, un buen artículo que te permita dar bastante información, puede ser unas 600 palabras para unos 4 o 5 minutos de lectura. Entonces, basándonos en, digamos, esta referencia, que sea 300 palabras, las altitas puede ser, rodando por ahí, elaboramos un esquema del texto, ¿no? El hilo conductor, porque lo que a la gente le gusta y ha aprendido a hacer es contar historias, no más que explicar, digamos, un procedimiento científico, sino contar la historia que lleva detrás de ese procedimiento científico para explicar finalmente la importancia que tiene, ¿no? Y siempre lo importante al momento de redactar va a ser siempre el primer párrafo. Si el primer párrafo ya le enganchaste al lector, te aseguro que en el 90% de los casos va a terminar todo, de leer todo el artículo, ¿no? Entonces, es muy importante siempre el primer párrafo. Y una vez que tengas listo el texto, no se publique inmediatamente. Hay que dejar, digamos, que pase un tiempo, puede ser unas horas, o puede ser un día para otro, ¿para qué? Porque una persona, cuando lee muchas veces el mismo texto, ya los, de alguna manera, en su cerebro, ya no lee palabra por palabra, sino lo hace de manera automática. Y no se da cuenta de los errores ortográficos o de reacción que pueda haber. Entonces, si pasas unas horas y vuelves a leer el texto, te vas a dar cuenta que has cometido muchos errores gramaticales o ortográficos, ¿no? Yo uso otra aplicación, que es el E-Writer, para hacer, digamos, una edición, o una postproducción de los textos, ¿no? Porque acá vemos, me señala el programa de los verbos, los adjetivos, los adverbios, palabras que puedo eliminar, palabras que, digamos, cuando tengo muchos verbos juntos, hace complicada la lectura. Entre otras cosas, ¿no? Y una vez que se tiene ya, digamos, un texto final, recién se hace la publicación, ¿no? Entonces, es importante cuando vamos a hacer, digamos, divulgación escrita, digamos, primero avientarnos, ¿no? Escribir como podamos, como sepamos, y ya con el tiempo uno va perfeccionando la técnica. Yo cuando leo mis artículos escritos, pues, en el 2008, 2007, 2009, hasta me avergüenzo, ¿no? Porque son artículos que no tienen una buena gramática, este, no son muy claros, a pesar que yo pienso que son claros, pero no son muy claros, ¿no? Entonces, he tenido que llevar, para, digamos, un poco profesionalizar, como bien comentaban hace un momento, el tema de la divulgación, ¿no? Llevo cursos de redacción, que son bastante, no son muy costosos, hay muchas ideas que lo desarrollan, son cursos libres, donde siguen las técnicas de redacción, para hacer que el texto sea cada vez mucho más claro, ¿no? Y lo que sigue es práctica, simplemente práctica, 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 y así vas a lograr, digamos, hacer un mensaje más claro. Esto es lo que les quería compartir, no sé si ocurrir los 15 minutos, o de repente menos, pero, yo les animo a todos los que estén interesados en hacer divulgación científica, que lo hagan. Es muy sencillo, nadie te va a criticar, porque no es un trabajo que te están pagando por hacerlo, tú lo has hecho de propia voluntad, y con el tiempo vas a ver que vas a empezar a tener algunos lectores. Y siempre hay un balance aquí que hay que tener. El sensacionalismo, lo que te genera es que haya más visitas, digamos, mayor esta audiencia, pero a un corto plazo. La rigurosidad te quita audiencia, pero te genera mayor credibilidad. Entonces, hacer un balance entre sensacionalismo y rigurosidad es donde a uno debe apuntar. ¿Por qué? Porque uno puede utilizar un título amarillista para publicar una nota, pero si en el contenido le mete mucha rigurosidad, va a servir de mucho. Entonces, el clickbait hay que aprovecharlo también para hacer buena divulgación científica. Eso sería todo. Cualquier contador que quieran conmigo tiene mi correo o el recibito abierto de mi blog. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.